Ahora con Ale de una de las consecuencias de una denuncia, son noticias más explosivas de final de año, la denuncia de Telma Fardín contra, puntualmente contra Juan D'Artés por un caso de abuso. Y ahora tenemos que hablar de, y lo ponemos entre signos de interrogación, la nueva vida de D'Artés en Brasil. Y eso parece, ¿no? La nueva vida de D'Artés. Claro, al principio, cuando contábamos de su viaje, apenas días antes de la Navidad, saliendo desde Rosario, hablábamos de un viaje quizás para pasar las fiestas, encontrarse con familia, considerando además importante que él es un hombre que nació en San Pablo, nació en Brasil. Pero luego se empezaron a abrir otras miradas. La primera es la de si una vez fuera de Brasil, y considerando el tipo de legislación que tiene Brasil para con sus ciudadanos, esto no significaba un refugio para no cumplir con la justicia, con las causas que ya están iniciadas en la Argentina y con lo que va tramitándose en Nicaragua. Pero ahora esta información, que fue trascendiendo en las últimas horas, fue tomando estado público, tiene un familiar, un primo, sería un primo segundo en realidad, que tiene o forma parte de una cadena de restaurantes, y allí habría empezado a colaborar. Por el momento no se sabe si es una colaboración temporaria, una distracción, un pasatiempo, mientras estaba algunos días allí, o si definitivamente es una manera de empezar otra vida, ya que acá, como él mismo dijo, mi vida está terminada, mi vida profesional, mi vida ciudadana. Pero sí, por supuesto, despierta preocupación, porque ojalá se pueda aclarar, él mismo quizás pueda contar algún detalle al respecto o alguna persona de su entorno. Él había dicho acá en la única entrevista que dio, había dicho, yo ya estoy muerto, dijo acá. Eso es cierto, sí, lo dijo en esos términos. Lo dijo así, directamente, pensando también en esto que decís, la vida profesional está terminada. Ahora, pensar en rearmar otra vida, a ver, y lo hablábamos antes del aire, con la producción, uno cuando piensa en que sea temporario ir por 20 días a trabajar en restaurantes, y empezar a trabajar, o pensar que ya Juan de Artés está imaginando una vida definitivamente en Brasil. Bueno, en las últimas horas, además de esta información, Fede trascendió que estarían considerando, al menos por ahora, en su entorno familiar, poner a la venta una casa muy importante que tienen en Nordelta. ¿Significará esto realmente instalarse de manera definitiva en Brasil? Y en todo caso, aunque se instale allí, significa esto que no va a cumplir con la justicia, porque lo que importa acá es que cumpla con la justicia, para, en todo caso, recibir la condena que corresponde, o en todo caso, ser declarado inocente, ¿no? Claro, claro, sí, sí, sí. Justamente, apelar a su derecho a una defensa justa, y poder limpiar su nombre y su prestigio, poder volver a la vida. Pero bueno, por el momento, lógico, despierta mucha curiosidad y mucha preocupación. Porque lo primero que se quiere es, justamente, que se pueda investigar, y que haya colaboración de las partes. ¿Se sabe, Ale, si está solo, si fue su familia, si su familia se quedó acá el resto de la familia, no los hijos, su esposa? En el momento de la partida lo veíamos acompañado por los dos hijos, pero la información fue de cantando, y habría pasado la Navidad solo con uno de sus hijos, con Gianfranco. El otro hijo habría permanecido en la Argentina. La que no viajó es su mujer. También en las últimas horas trascendió la posibilidad de una separación, que fue desmentida hace un rato nada más. Karina Diabicoli, periodista de Los Ángeles de la Mañana, en la pantalla del 13, tuvo un intercambio con la esposa de Dertés, quien desmintió rotundamente que esto sea así. Entonces, vamos a tomar su palabra por cierta. Pero los trascendidos existieron, que habría rispideces, y sobre todo una desaprobación de parte de su mujer, María, respecto de esta estrategia. Ella no quería que él se fuera a Brasil. Quería que se quedara aquí para, en todo caso, recurrir a la justicia y defenderse legítimamente. Bueno, esta es la información de uno de los casos, la información más nueva, reciente, de uno de los casos más impactantes del año. Y en parte...